Que tenemos aquí en riguroso directo. ¿Qué hora es hoy, compañeros? 11 y 10 de la noche y Beatriz con nosotros. Porque además tienes algo que celebrar y vas a contánoslo. ¿Cuántos años son? 25 años en los escenarios y este año que viene pues hacemos la nueva gira en honor a esos 25 años de trayectoria. Madre mía, ya tenemos la libreta llena, ¿no? Sí, sí. La primera esta noche en Babel. Aquí, en Babel. Para estrenarnos en este 25 aniversario vamos a preparar toda la gira con el nuevo disco, duodécimo ya. Madre mía. Casi nada. Y nada, esperando veros a todos por las fiestas. Que haya mucha salud y felicidad para todos. Qué bien. Con la tubo acordeón rosa. Ya sabes que siempre me acompaña y que es indispensable. Pues estamos de verdad deseando sentíte. Beatriz, guapa. Muchas gracias. Gracias. Beatriz. musica. 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.